En coordinación con el municipio de San Francisco de Conchos, las demás corporaciones de prevención y de seguridad, como es el policía estatal, el propio ejército, el agente de la fiscalía, en fin, pues todos trabajando de una manera coordinada para que todos los visitantes, para que todos los turistas tengan una buena atención y desde luego que logremos tener una Semana Santa Blanca. Bueno, participamos con elementos de vialidad, con elementos de seguridad pública y desde luego apoyando también de una manera decidida a las corporaciones de atención, como lo es Cruz Roja, como es Cruz Ámbar, para que podamos hacer un operativo más extenso que el programa del operativo de carrusel aquí en la carretera, midiendo la velocidad o limitando la velocidad para evitar accidentes, pues se pueda ver de una manera más coordinada, estamos haciéndolo de una manera decidida por parte del área de prevención de seguridad pública de Camargo, se están entregando también unos apoyetos en donde se dan algunas recomendaciones, así como los números de emergencia y de mando. ¿En cuanto a la seguridad qué decirle a la gente? Bueno, pedirles que sean mesurados con el consumo de alcohol, que si van a conducir no beban y que atiendan a todos los llamados de prevención por parte de las corporaciones policíacas, no. Habremos de estar muy pendientes de que no se cometan ilícitos y que en determinado momento todo sea por el sano esparcimiento de los vacacionistas. Y estamos aquí para recibirlos con los brazos abiertos. Gracias.